A Bailar A Bailar A Bailar A Bailar Mi prisionera de mi cariño toda la vida entre mis brazos de detener ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A Bailar, a Bailar, a Bailar, a Bailar! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Palmas arriba Que calor de loco nena, yo me quiero bañar Cuando estoy aturado, calor me sococa y me quiero mojar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Para la sola jugando en el agua y te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Que cosa de loco el verano junto a ti Que calor de loco nena, yo me quiero bañar Cuando estoy aturado, calor me sococa y me quiero mojar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Para la sola jugando en el agua y te quiero besar Así no va A bailar al ritmo de su barrio que me dibujo Así no va Que calor de loco nena, yo me quiero bañar Cuando estoy aturado, calor me sococa y me quiero mojar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Para la sola jugando en el agua y te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya sale que te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Que calor de loco nena, yo me quiero bañar Cuando estoy aturado, calor me sococa y me quiero mojar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Vamos para sola jugando en el agua y te quiero besar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua y te quiero besar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Todo también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya sale que me sococa y me quiero mojar Hay 40 grados nena, yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua y te quiero besar Así no va A bailar al ritmo de su velví A bailar, a bailar